¿Cuáles son los retos que el neoliberalismo y la modernidad presentan a la educación superior en América Latina? La doctora Nidia Castillo nos lo explica con su libro de reciente aparición. ¿Cuáles son los retos que el neoliberalismo y la modernidad presentan a la educación superior en América Latina? Se puede decir casi negativo en lo que es el desarrollo de la educación superior en América Latina. Y son la globalización, la sociedad del conocimiento y las políticas neoliberales o el modelo de producción capitalista neoliberal. Sobre todo este último porque limitó aún más el presupuesto a las universidades públicas. Y a nivel de lo que es la expansión de la sociedad del conocimiento, porque en realidad en América Latina se carecía de la instalación y del conocimiento de todo lo que significa la tecnología de la comunicación digital. Eso nos deja en una situación vulnerable y viene a aumentar, se puede decir, las grandes desigualdades sociales y culturales que existen. Las que se unen con las situaciones de pobreza y de pobreza extrema. Por otro lado, en el libro también se analiza todo lo que es la calidad, pero con equidad en las universidades públicas. Si no hay equidad, no puede haber calidad. Esto por los grandes desagustes, las grandes desigualdades que existen en las sociedades latinoamericanas. Igualmente se hace un llamado a desarrollar proyectos pilotos para poder desarrollar lo que es la educación con calidad y equidad. Y al mismo tiempo para atender las grandes transformaciones que se están viviendo en este momento por el impacto de las tecnologías. Nos referimos así a definir las características, por ejemplo, de la generación millennial y las que siguen hasta llegar a la generación táctil, que son generaciones que ya van a necesitar que las escuelas y las universidades le den una atención particular. Sobre todo la última generación, que es la generación táctil, que sí viene con muchas habilidades en lo que es el manejo de la tecnoinformación, de todo lo que son las telecomunicaciones, pero poca capacidad de análisis y de manejo del idioma. Sobre todo limitaciones hasta que se pueden reducir a una disciplina o a dos disciplinas. Entonces, ¿qué se necesita en este momento para hablar de calidad con equidad? Que los estudiantes de las universidades aprendan a crear, a innovar, a pensar, a organizar, a sistematizar toda la información que reciben. A crear redes, redes de conocimiento. Y esto es lo que podría dar lo que es crear y construir una educación con calidad y equidad. Si no se atiende esto, entonces no podemos hablar de calidad. Porque las grandes desigualdades que han dejado las políticas neoliberales necesitan una atención especial y particular. Si queremos abondar en la educación de calidad para todos. Sin exclusión.